¿Qué tal amigos de Telehit? Les habla Sergio Blas. Voy a estar aquí media hora con ustedes presentándole videos. Y bueno, vamos a empezar con este video que es de Mónica Naranjo, una cantante española muy querida aquí en México y que la está haciendo muy bien en su propio país, allá en España. Y este video se llama Pantera en Libertad. Espero que les guste mucho. Y luego vamos a seguir con un gran compatriota, un gran amigo mío que se llama Carlos Ponce. Este video se llama Decir Adiós. Así que espero que les guste mucho. Y no se vayan que estás viendo Telehit. Pronto seguimos con más videos. Es con ustedes. Espero que les haya gustado esos primeros dos videos que les presentamos aquí en Telehit. Y vamos a seguir a continuación con este más reciente video. Esto se llama Por un café, por un helado. Esto fue filmado en Cuba, en La Habana, Cuba. Una gran experiencia que tuve conociendo Cuba. No lo conocía, es un gran país, una preciosa isla. Una historia muy bonita y con una gente maravillosa, con unos ritmazos impresionantes. Ya lo van a ver ustedes mismos con este propio video que se llama Por un café, por un helado, de parte de Sergio Blas. No se vayan. Y un gran saludo a todos mis amigos cubanos de todo el mundo. Por un helado de otro el mundo. Pues sí, ya estamos de vuelta otra vez en Telehit. Estás viendo 30 minutos de videos, ¿verdad? Son 30 minutos. Sí, qué pena que sea tan poquito. Pero bueno, aquí vamos a seguir con un grupo fabuloso de rock. Uno de mis favoritos. Es un grupo chileno. Para mi gusto, para mí son los mejores La verdad, los felicito muchísimo Porque en cada producción Van mejorando, van evolucionando Sin perder esa esencia de este grupo Que se llama La Ley Y este video se llama Fotofobia Así que no se lo pierdan, está muy padre, muy interesante Y ahorita nos vemos con más videos ¿Qué tal amigos? Otra vez, yo soy Sergio Blas Y este, bueno, este ya es el último bloque De los 30 minutos de videos Y este, bueno, me voy a despedir ahora Con este video Con este, esta es una de mis canciones Escucha este video, está muy padre Y luego vamos a terminar con Yuri Una gran amiga Este, con este video que se llama Soy Feliz De su último disco también Está muy bonito Espero que les guste mucho El video es muy original, la verdad Es uno de mis favoritos Así que, pues nada Será hasta la próxima Se cuidan mucho Y pues un abrazo de parte de Sergio Blas Hasta la próxima